Esta presentación de la vigésima edición de la fiesta del Róbalo y octava edición nacional de la fiesta nacional del Róbalo. En esta oportunidad vamos a dar comienzo con la presentación dando la bienvenida a las autoridades que nos están acompañando, las autoridades provinciales, las ministras de producción, secretario de cultura, secretaria de pesca, el intendente municipal Néstor González, de la localidad de Puerto Santa Cruz, el diputado por Puebla. Damos la bienvenida y hacemos la presencia del público presente. En esta oportunidad me toca dar algunos detalles de esta fiesta que comienza ahora el 2 de febrero y que continúa hasta el 5 de febrero, que es la fiesta del Róbalo, que tiene tres pilares. Sí, es un pilar fundamental que es el concurso de pesca a las 12 horas del Róbalo, que se desarrolla, se concentra todo en la costanera de la localidad de Puerto Santa Cruz, en nuestra costanera que es un lugar pintoresco donde se van desarrollando esta actividad de la pesca durante todas las ediciones. Ahí se van a concentrar los días sábado y domingo, 3 y 4 de febrero, arrancaría el concurso de pesca a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 13.30 el primer día. El segundo día se arranca a las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Destacar los premios, este año contamos con más de un millón y medio de premios en efectivo, más trofeos, como pueden ver la grilla, desde el primer puesto hasta el quinto puesto, tenemos una suma importante, que el primer premio son 500.000 pesos más trofeos, premio, 300.000 pesos más trofeos, el tercer premio, 300.000 pesos más trofeos, cuarto premio, 300.000 pesos más trofeos, el quinto premio, 100.000 pesos más trofeos. Del sexto al décimo puesto, tenemos premios sorpresas y para todos los pescadores presentes vamos a contar con sorteos especiales. Para hacer estos sorteos especiales, vamos a solicitar que los pescadores estén presentes, bueno, este concurso de pesca, como todos los años, va a tener una ubicación libre de los pescadores, la carnada va a ser libre, bueno, pueden consultar el reglamento en la dirección de turismo, a través de las redes sociales o a través de los medios de WhatsApp o de manera presencial. Hasta el momento llevamos 130 inscriptos de los preinscriptos de los pescadores y pensamos, bueno, que vamos a... Tenemos las mismas expectativas del año pasado y pensamos que podemos llegar a superar los 400 pescadores que obtuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos la visita de aproximadamente 15.000 visitantes en lo que es el predio al camping municipal, que es otro de los lugares donde se concentra el otro pilar importante que es el pilar gastronómico, el pilar donde hasta el momento tenemos ya superado las expectativas de los inscriptos de los stands de comidas, tenemos patio de cervecero y vamos a tener también los artistas. En cuanto a los artesanos, ya llegamos a los 80 stands, patio de comida estamos superando los 30 stands y el patio de cerveza vamos a contar también con... con un carro de Fernet Tirado y de Sheen, que es una novedad para este año. También vamos a contar con diferentes tipos de artistas. El primer día, que es el 2 de febrero, vamos a contar con los ganadores del concurso Amplificar, que es gentileza de provincia, que vamos a tener la suerte de contar con ellos el primer día. Arrancaríamos el 2, vamos a continuar el viernes 3 con otros géneros, en su mayoría, para todos los gustos, para toda la familia. Vamos a contar con cumbia, representantes también de folclore, de tango, otros géneros como el cuarteto. Bueno, ahora en un ratito vamos a pasar un video donde pueden observar todos los artistas que vienen. El viernes 3, por ejemplo, tenemos un tributo a Soda Estéreo, arrancaría a las 21 horas y estaríamos culminando aproximadamente 12.30 para dar lugar al descanso de los pescadores que al otro día arrancan tempranito. También tenemos a Daniel de Sica, cumbia, tenemos a La Voz de Chile, Jordan, tenemos también cumbia con los del fuego y el grupo BM. El día sábado arrancaríamos también con los artistas a partir de las 21 horas con Sandra Cabal, tango, un show dance con Argent Dance Company, después Samira, una niña que viene a cantar también que es de Perú, y cerraríamos con otra nota que es el cuarteto. El domingo arrancaríamos también a las 21 horas con el folclore, Raíz Soberana y con Isondú. Y cerraríamos con la mancha de Rolando y con el grupo Estelares. Este año, como el año pasado, también tenemos la grata convocatoria de la agrupación Gaucha, que va a dar lugar a lo que es la edición de la jineteada. Ahora en un ratito el compañero Víctor Toledo nos va a dar un poco más de detalles de esta actividad y comentarles que esta edición de Róbalo va a tener otras actividades también que se van sumando para el disfrute de toda la familia. Así que vamos a tener paseos náuticos para toda la familia con precios accesibles, vamos a tener paseos en Cabalgata, vamos a contar también con el paseo, en los diferentes atractivos de la localidad, visitas a la pingüinera. Así que bueno, están todos invitados para llegar a esta fiesta que Puerto Santa Cruz se prepara y que ya tenemos la suerte de que todo lo que es el alojamiento habilitado ya está completo y estamos llamando a una convocatoria para todos aquellos que tengan alojamiento complementario a ofrecer sus servicios tanto en cabañas, departamentos, lugares de acampe, para que así también los pescadores tengan la oportunidad toda de poder pernotar en la localidad. Bueno, también hay otros torneos que se van sumando en el marco de este festival importante que es el torneo de pádel, sí, con la categoría suma 9, a ver, para no equivocarme, el valor de inscripción por pareja es de 6.000 pesos, después tenemos otro torneo que es el torneo de sapo y el torneo de tejo que también se van a desarrollar en el marco del festival, por ejemplo el torneo de tejo tiene diferentes categorías, trío masculino, trío femenino y la dupla mixto, estos se están inscribiendo en el gimnasio municipal Carlos Narvarte y también está el torneo de sapo con diferentes categorías a partir de los 13 años y hasta mayores de 60 años de edad. La mayoría de los torneos tienen premios en efectivo, así que quedan todos invitados para poder inscribirse en estas diferentes actividades y lógicamente en el concurso de pesca que hasta el momento tiene estos premios que son premios muy importantes y que están convocando para que se puedan inscribir. Ahora le voy a dar el lugar a Víctor Toledo para que nos comente un poquito más sobre lo que es la actividad de la jineteada. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a la ciudad de Río Gallegos, al señor Intendente. Bueno, ya por segunda vez, contento, muy emocionado de que me hayan convocado nuevamente a hacer la publicidad, de poder estar en esa gran fiesta donde llega tanta gente de la provincia de Santa Cruz, donde el año pasado vino mucha gente de Chile también a participar. Yo como santacruceño me siento muy orgulloso de que hay un tipo de fiestas donde puede venir por ahí toda la gente que les gusta, que les gusta la gente tradicionalista. Así que ahí vamos a estar con nuestro humilde relato de la jineteada y comentando lo que se va a llevar a cabo allá en los pagos de Puerto Santa Cruz. Agradecido con el señor Intendente, también con él, con la gente de la agrupación Gaucha, la puerto santacruceña, con Teo Eugenio, que es su presidente. Y bueno, esto se va a llevar a cabo los días de argentinidad, como decimos nosotros, va a ser... Ahí se va a llevar a cabo esta gran fiesta que va a arrancar el día 3 con un paseo criollo por las calles de la localidad de Puerto Santa Cruz y se va a terminar en el campo de la jineteada, donde va a haber un acto protocolar, donde va a haber izamiento del pabellón nacional, donde se va a cantar la canción Patria, nuestro himno nacional argentino, Aurora. Y después se va a dar comienzo a lo que va a ser el festival de jineteada, con montas de petizo para chicos, con autorización de los padres, obviamente. También va a estar la categoría Clino Limpia, como se dice, Clino Limpio. El día sábado seguimos con las montas libres en la categoría Grupo Azurera, también donde va a haber en los parámetros, va a haber una gran bailanta chamamecera, bailanta campera, como se dice, que son de acá de Santa Cruz, que hacen música chamamecera, música ranchera, para que la gente viva. La fiesta de la jineteada es la fiesta de la familia, que eso es lo que nosotros queríamos, que vuelva la familia al ambiente tradicionalista, al ambiente de la jineteada. Por eso que se dice que cuando va a una jineteada va a una fiesta, y nosotros vamos a estar en la fiesta nacional del róbalo. El día domingo va a culminar la última jornada en la categoría Bastos con Encimera, la categoría espectáculo que le decimos nosotros, va a ser el día domingo. Así que también ahí va a haber bailanta chamamecera, aparte de eso va a haber buffet, va a haber cantina, asados, chocos, estar cómoda, pueda disfrutar tres días de argentinidad y seguramente nos va a tocar un día espléndido, con la ayuda de Dios, como decimos nosotros, para que la gente pueda ir disfrutando de lo que es el movimiento tradicionalista, el movimiento de la gauchería. Tenemos un claro ejemplo que hay que apoyar estas cosas. Hace un tiempito nomás, días, Santa Cruz quedó allá en lo más alto, en el festival mayor de Dome y Folclore de Sudamérica, como es Jesús María. Nuestros representantes santacruceños dejaron bien plantada la provincia de Santa Cruz a nivel nacional, en lo que tiene que ver con la fiesta de la jineteada de Dome y Folclore. ¿Cómo no vamos a apoyar estas cosas? Tenemos que apoyarlas, claro que sí. Felicitaciones al Intendente de Puerto Santa Cruz que ha hecho este festival e incluir a los profesionalistas también en esto que tiene que ver, porque es tan lindo. Por eso dice, hay muchos que han olvidado el principio de lo nuestro, y cambian por los ancestros, porque es muy bien importado. Si un gaucho, si un gaucho ven a su lado, quizás o tal vez nadie le ha hablado, fue el gaucho quien luchó por darnos la libertad. Yo he visto bombachas, arrastra y facón, porque de mi corazón... El gaucho, si el gaucho dio gota a gota, su sangre lucha toda pensando en la nueva Europa. Por eso gritarles quiero que si en la lucha fue el primero, porque es el último... Al gaucho, al gaucho... Él dejó hijo y mujer y peleó a lanza y facón. Por defender mi nación, perdió a su familia entera. No, dejen que el gaucho muera, que es matar la tradición. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver un video de la jineteada, y al terminar vamos a poder observar uno de los... Justamente para el cierre de la presentación. Gran Festival de Jineteada Fiesta Nacional del Róbalo Los días 3, 4 y 5 de febrero Puerto Santa Cruz Organiza Agrupación Gaucha La Puerto Santa Cruceña Campo de Jineteada Avelino Eugenio Categorías Clina Limpia Grupa Azurera Y Bastos con Encimera 400.000 pesos en premios a repartir Montas de Petizos Y Defile Creollo Relatos Víctor Toledo Y Cali Fredes de Bariloche Valladores Iván Guenchumán Y Rafael Guarau Tropillas La Sureña De Roberto Pocón La... Cortinera De Mauricio Rogel Y Tropillas Invitadas Capataz de Campo Néstor Klein Y Coco Barría Gran Valdez Con los del Sur Coordinación General Teo Eugenio Aficia Municipalidad De Puerto Santa Cruz Gestión Néstor González Los días 3, 4 y 5 de febrero La fiesta está en los pagos de Puerto Santa Cruz Ahora vamos a continuar viendo el otro video que tenemos preparado para la presentación Vigésima emisión de la pista nacional del Róbalo Desde el jueves 2 de febrero al 5 de febrero Puerto Santa Cruz se espera Concurso de pesca Las 12 horas del Róbalo Paseos de artesanos Patio de comida Y shows musicales Cuatro noches Cuatro lunas Jueves 2 de febrero Artistas del programa Amplificar Tempestad Tempacana Jenny Cumbia Y Ciglica Estación Mutante Gabriel Medina Gabriel Sánchez Viernes 3 de febrero Vodan Tributo a Daniel Lezica Jordan Los Juegos Y cerrando la noche La ecuación de B&M Sábado 4 de febrero Sandra Cabal Argent Dance Desde Perú Sabina Otra nota Domingo 5 de febrero Raíces Soberanos Sobreviviendo Y Sondú La mancha Estelares Desde el jueves 2 al 5 de febrero Puerto Santa Cruz Te espira En la vigésima edición de la fiesta nacional del Róbalo Auspicia Ministerio Turismo y Deportes Argentina Ministerio de Cultura Argentina YPF Ministerio de la Producción, Comercio y Industria Consejo Federal Inversiones Santa Cruz Gobierno de la Provincia Santa Cruz Gobierno de la Provincia Ministerio de Gobierno Secretaría de Estado de Cultura Amplificar Gestión Néstor González Bueno, como pudimos observar Son bastante los géneros variaditos Para todos los gustos, para toda la familia Destacar que el ingreso al camping Para poder observar todo lo que es la grilla de artistas Este año va a estar a cargo de dos cooperadoras De escuelas Y va a tener un precio módico de 400 pesos Y al grupo familiar se le va a hacer una promoción Así que están todos invitados Muchas gracias Y le damos el lugar a las autoridades Para que puedan dar su presentación Hola Bueno, ante todo Muchas gracias a todas Todos Todos por venir Por acompañarnos en la presentación Nosotros, bueno Hablábamos con Leo Que era concejal Hace un par de años Y el primer año Que fue fiesta nacional Del róbalo Fue con Coincidió con el primer año De gestión Nuestro De la gobernadora Y nosotros En la Secretaría de Cultura Y la verdad es que El crecimiento Que ha tenido La fiesta del róbalo En estos años Ha sido muy Muy importante Muy fuerte Sobre todo Para la cultura Para los hacedores culturales De la provincia Para las artesanas Los artesanos Las músicas Los músicos Y digo que es muy importante Porque Desde ya Dos Hace dos años Ya que se En especial Para los hacedores culturales Para los artistas Para las músicas Los músicos De nuestra provincia Y de la Patagonia Ya el año pasado Hubieron presentaciones De músicos Y músicas El día jueves El primer día Del festival del róbalo Y no solo habían Grupos Tuceños Sino también De Tierra del Fuego Creo que De Chubut Que está haciendo Una fuerte Capatagónica Si se quiere En ese día De los actores Que estaban arriba Del escenario De los artistas Así que la verdad Es que siempre Orgullosos De ver Cómo se van desarrollando Cómo van creciendo Y cómo van convocando Los festivales De nuestra provincia Y bueno De nuestra gobernadora Y del equipo de trabajo De los ministros Las ministras Siempre estamos Desde la Secretaría De Cultura Atento a lo que Se necesita No solo en el festival Sino también En lo que hace A toda la cuestión Histórica A todo lo patrimonial De esa localidad Que además Tiene una riqueza Histórica Que hay que ir A descubrir No solo El festival Y lo que te ofrece Sino también La historia De nuestra provincia También está contada En Puerto Santa Cruz Así que Bueno Gracias Néstor Por tenernos siempre En cuenta A la hora De participar Por poder trabajar En todas las áreas De cultura Con la localidad Y bueno Invitar a A todos y todas Que vayan El primer fin de semana De febrero Arrancar el año Fuerte En Puerto Santa Cruz Con todas Las actividades Que nos La locutora Nos contaba Que van a ver Así que bueno Muchas gracias Aplausos 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 Bueno Buenos días A todos Y a todas Gracias por Por estar Sobre todo Los medios Y todos los amigos Que nos están acompañando Porque para nosotros Es prioritario Que estén acá Y nos visiten Y nosotros Podés contarles Qué vamos a hacer En Puerto Santa Cruz Durante estos cuatro días Que son importantes Para una comunidad Tan pequeña Como la nuestra Y como decía El Secretario de Estado Estamos fortaleciendo El día jueves El día dos Comienza nuestro festival Es una apuesta Que veníamos haciendo Hace algunos años Y en esto Creo que el día jueves También tiene que ser Puesto en valor Porque son artistas Santacruceños Exclusivamente Los que pisan El escenario Con toda la iluminación Con toda la técnica Con todo lo que usan Los artistas Más grandes Y que ponemos A exposición Exclusivamente Y en este caso A través de la Secretaría De Cultura Del programa Amplificar De los artistas Netamente santacruceños Y muchos de ellos Son de esta capital De Río Gallego Por lo cual también Pedimos el acompañamiento Para los artistas Que buscan su espacio Que buscan Poder llegar A donde llegan Muchos otros Pero eso va a depender Exclusivamente De cada uno De los vecinos Y vecinas De esta Santa Cruz Que lo apoyemos Que lo acompañemos Como así también Acompañan muchas veces A los grandes artistas Los artistas Que son muchos Y muy buenos Y que muchas veces Tenemos que decirle Que no En la grilla Pedido de todos Los lugares De la provincia Que sea netamente Santacruceño Así que también Pedimos el apoyo A los santacruceños A nuestros artistas Y muy buenos Por eso le pedimos Que el jueves Que nos gustan Los santacruceños Así que ese es uno De los desafíos Que estamos haciendo En esta 20 edición Del festival Es una apuesta Grande En la provincia De sus ministros Que queremos fortalecer Este festival Para Puerto Santa Cruz Es muy simbólico Muy importante La pesca La jineteada Los artistas Que llegan La gente Que va a hacer Todo el trabajo Logístico Que es mucha Mucha gente De pesca De la policía De defensa civil De canal 9 De LU14 De los medios También Que son privados Que también Nos acompañan Turismo Que también Está presente Comercio Sanidad El hospital O sea Es una logística Tan grande Que se pone A disposición De cada uno De los vecinos Para darle seguridad Para darle tranquilidad Para ofrecerle lo mejor Que también Tengo que agradecer A nuestra gobernadora Como puse en el video Enorme Porque ella Es la que tiene Esta política Estado Y que cada uno De sus funcionarios La ministra también Que acá hizo mucho A través del CFI Consejo Federal de Inversión Y YPF Y todos los entes Que acompañan Y saben Lo importante Que tienen Estos festivales Para cada uno De nuestros pueblos Y sobre todo Este El Festival Nacional Del Róbalo Que es El más grande De la zona centro De nuestra provincia Así que también Pedimos Y queremos Que todos sepan Que es Un agradecimiento De corazón Para cada uno De los funcionarios Compañeros Compañeras Y fundamentalmente Para nuestra gobernadora Que ha puesto Como dijo El compañero Desde el primer día La decisión De poder acompañar Y poder estar presente Este año Fue muy difícil Poder Anunciar Un festival En algunos momentos Hasta dudamos La concreción Y sin la ayuda De cada uno De ellos Hubiese sido Totalmente imposible Así que Gracias A cada uno De ustedes Gracias Y gracias A nuestra gobernadora Que espero Que llegue Este mensaje Así que Y al resto De la provincia Invitarlos Dos Tres Cuatro Y cinco De febrero Puerto Santa Cruz Como dice El video Los espera Así que Gracias Y a disfrutar De todo lo que Ponemos a disposición De ustedes De los vecinos De la gente Para que vaya Disfrute Descanse Y vuelva Un poquito Más contento En este país Que necesita Muchas alegrías Así que Muchísimas gracias Bueno Buenas tardes Ya Casi Ahí en el medio A todos Y a todas La verdad Que Como decía Recién Oscar Muy contentos De estar Junto A Néstor Y todo El diputado Y todo el equipo De la municipalidad De Puerto Santa Cruz Y al pueblo De Puerto Santa Cruz Acompañándolos Trabajando en conjunto Para La realización De una nueva Fiesta Nacional Del Róbalo La verdad Que Quienes han ido Que creo que La mayoría De ustedes A este tipo De eventos Uno ve La Uno ve No Uno siente La energía Que se genera En este caso De la Gineteada De lo que tiene que ver Con Con el deporte Con la tradición Con los artistas Con la La cultura Con los emprendedores Con los pescadores Con el recibimiento Que el pueblo De Puerto Santa Cruz Siempre Nos ha hecho A quienes no vivimos En la localidad Pero que la sentimos Como propia La verdad Que Son muy buenos Anfitriones Eso se demuestra No solamente En sus autoridades Sino también Cuando uno Entra A la localidad Siempre Todo lo que sea Movimiento Económico Aunque A veces La economía La economía Todo lo que Genere Movilización Dentro de Nuestras Comunidades Tiene que ser Trabajado Por todos Los sectores Como decía Recién El intendente No solamente Desde los gobiernos Municipales Y provinciales Sino también Agradecer E invitar A los medios A los que están acá A los que no están Y a los que leen Las redes sociales Y a todas las Organizaciones Y emprendedores A invitar A conocer Puerto Santa Cruz A quienes no la conozcan Y el que la conoce A disfrutar De su Buena hospitalidad Y todo Lo que tiene Puerto Santa Cruz Para ofrecer Gracias Néstor Por hacernos parte De esto Seguramente Vamos a seguir Trabajando Con más ideas Que complementen Esta fiesta Y otras Y otras acciones Porque el intendente Siempre tiene Muchas propuestas Discutimos Y trabajamos Que es lo más importante De hecho Cuando salgamos de acá Vamos a ir al ministerio A firmar Un convenio Para una obra De infraestructura Que tiene que ver Con miradores Para dar Un aporte más De obras Vinculadas Al turismo Hay algo Que quiero destacar Que por ahí Pasó inadvertido Porque bueno Siempre las primeras Experiencias Las hacemos Tibiamente Y después Avanzamos Fuertemente En este caso En este caso En la fiesta Nacional del robo Alón Puerto Santa Cruz Vamos a hacer La primera edición Del sumando Sabores Es el formato De sabores Santacruceños Sigue presente Pero vamos a acompañar A las distintas fiestas A lo largo Y ancho De la provincia De Santa Cruz Con una edición Distinta Pero que tiene que ver Con seguir Dando a conocer Todos los emprendedores Que tiene Nuestra provincia De Santa Cruz En este caso Sumando sabores Va a ser la primera edición En Puerto Santa Cruz Para que todos Y todas Podamos Seguir degustando Y conociendo Nuestros productores Así que Bueno Sigamos trabajando Hay mucho por hacer Todas las ideas Son bienvenidas Y todos los brazos Para seguir Construyendo La provincia De Santa Cruz Así que Nos esperamos En Puerto Santa Cruz Muchas gracias Bueno ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Invitamos a los medios Si tienen alguna pregunta A realizarla Bueno Quería considerarles Para la gente Que nos está viendo Que nos está escuchando ¿Ustedes hicieron Eso le dan Respecto Del alojamiento? ¿Es algo Que siempre Yo junto En la parte En un tipo familiar Que tal vez No es tan fácil De conseguir ¿Cuáles son las ideas? 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 Bueno Primero Que se puede asesorar Por la página Que tenemos Que es TurismoPuertoSantaCruz.gov.ar Ahí tenemos Mucha información Del alojamiento tradicional Y ahí también Están los teléfonos De la dirección De turismo Para que se puedan asesorar Sobre alojamientos Alternativos En lo posible Hoy estamos sugiriendo Porque ya está La capacidad Completa Que usen Los campings Los espacios De acamping Los alojamientos Alternativos Que están surgiendo Que la gente Está poniendo Sus viviendas A disposición Y demás Y aquel Que tiene Por ahí La oportunidad De Motorhome También hemos hecho Un estacionamiento Motorhome Al ingreso De Puerto Santa Cruz A mano derecha Que es totalmente gratuito Que es donde tienen Para acampar Tienen fogones Parrillas Luz Agua Y también Para sus Para los Baños químicos También que tienen Un lugar ahí Para las cloacas Así que también Eso está disponible Para aquellos Que puedan utilizarlo Y bueno Mucho alojamiento Alternativo Que es Pero están En la página Están los teléfonos De turismo Para que se puedan Asesorar Bueno nosotros El año pasado Nos encontramos Con Tuvimos El 2019 Prepandemia Y después Nosotros ya hicimos La edición El año pasado En el 2022 Del Róbalo Retomando un poco Después de la pandemia El 2021 Fue la que solamente Hicimos pesca Y en la última Nos tocó Que nos quedamos Sin costa Prácticamente Para poder ampliar Y por ahí Decidimos Ahí con Medio Ambiente De ir hacia un sector Que hoy lo estuvimos Preparando un poco Para ampliar Un poco más El cupo Para darle La posibilidad Que todos los que vengan Puedan pescar Y por ahora Sería Esa es la opción Que tenemos Ya pensada Y en el peor De los casos Que esperamos No ocurre Será un cupo Pero Pero si Hemos ampliado El sector De costanera Para poder llevar La costa A más lugares Y que eso Entre más Porque estamos cerca De los La última vez Tuvimos cerca De los 500 600 Pero hemos tenido Hasta 700 En el 2019 Y hoy están todos Invitados A participar De la pesca Son más de Un millón y medio De pesos Que están disponibles Algo que quiero agregar Que me informó Hace un ratito El secretario de cultura Que no No nos dio los tiempos Para Para ponerlo en la grilla En la presencia De Rosana Carabajal El día sábado En Puerto Santa Cruz